Ana Boyer ya está a punto de completar su embarazo, es decir, está de 8 meses, y por fin ha presumido de su barriguita a través de las redes sociales. Orgullosa de su curva premamá, la mujer de Fernando Verdasco ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram de perfil, enseñando lo bien que le sienta el embarazo. Ana Boyer presumiendo de su sexto mes de embarazo delante del espejo ha posado con un look muy primaveral, pero eso sí, la imagen que ha compartido no es actual, sino que es de cuando estaba de 6 meses y se corresponde a enero de 2019. La hija de Isabel Presaillet está viviendo esta etapa con máxima ilusión y tanto ella como su marido están esperando ansiosos a que nazca su pequeño al que llamarán Miguel como el padre de ella. El nombre es en homenaje a Miguel Boyer que el pasado febrero habría cumplido 80 años, y así lo adelantó la revista Corazón. Falta poco más de un mes para que dé a luz, y el feliz matrimonio se encuentra inmerso en los preparativos para su bebé. También Isabel Presler está emocionada porque se ampliará la familia, y así lo hizo saber a hola, diciendo, estoy viviendo el volver a ser abuela con una ilusión enorme. Para la socialité será su quinto nieto, pero para los padres del tenista será el primero. Caisto Odolisto fue el pasado mes de noviembre, muy cerca de la Navidad es cuando la pareja anunció que estaban esperando su primer hijo, apareciendo ella en la portada de hola, nos enteramos a finales de agosto, en Estados Unidos. Nos hizo muchísima ilusión. El bebé nacerá a finales de abril, estoy ahora ya de tres meses. Punto. Este bebé pondrá el broche de oro a una relación que comenzó en 2012 y que continuó con una boda en 2017. ¡Suscríbete al canal!